Presentamos los síntomas de la diabetes. A menudo no se diagnostica la diabetes porque muchos de sus síntomas parecen inofensivos. Estudios recientes indican que la detección temprana y el tratamiento de los síntomas de la diabetes pueden disminuir la posibilidad de tener complicaciones con ella. Diabetes tipo 1. Atención a estos signos. Constante necesidad de orinar. Sed inusual. Hambre extrema. Pérdida inusual de peso. Fatiga e irritabilidad extremas. Diabetes tipo 1. Morena. Hormigueo o entumecimiento de las manos o los pies. Infecciones recurrentes en la piel, encías o vejiga. Si usted tiene uno o más de estos síntomas de diabetes, consulte con su médico de inmediato. ¿No tiene síntomas? Es posible que aún así tenga diabetes. A menudo las personas con diabetes tipo 2 no tienen síntomas. Por eso es importante que se haga un examen de riesgo, sobre todo si es que hay condiciones preexistentes en su familia. Para tratar este tema nos encontramos con el doctor Freddy Palma. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Primero quisiera iniciar en que nos explique qué es la diabetes, qué pasa en nuestro cuerpo, por qué llega esa enfermedad a nuestro cuerpo. Bien, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Se define a la diabetes como el estado en el que el nivel de glucosa en sangre está elevado. ¿Por qué ocurre? Porque la glucosa que está en la sangre debe pasar hacia los tejidos, debe pasar hacia las células para que éstas la utilicen y la conviertan en energía. Por diferentes causas que a continuación voy a explicar, ocurre que esta cantidad de glucosa continúa excesiva en sangre. Como veíamos, existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque el páncreas, que es la glándula encargada de secretar insulina, no lo hace o no lo hace en cantidad suficiente. No están establecidas todavía con insulina, pero por mecanismos igual, todavía no claramente establecidos. Esta glucosa que está en la sangre no puede pasar a las células o no lo hace de manera eficiente. Al parecer los receptores que están en las células que permiten el paso de la glucosa desde el flujo sanguíneo hacia la célula no funcionan adecuadamente. El resultado es nuevamente niveles elevados de glucosa en la sangre. Doctor, ¿qué pasa si una persona que ya es detectada de diabetes tipo 1 o tipo 2 no se cuida? Porque obviamente tiene que cambiar su estilo de vida, su alimentación debe ser totalmente diferente, pero ¿qué sucede si no adapta a este nuevo estilo de vida y no se cuida y continúa con su vida normal? Consumiendo grasas, consumiendo azúcar, consumiendo carbohidratos en exceso. Y esto es importante porque debemos definir a la diabetes como una enfermedad crónica, no transmisible, pero que no tiene una cura. Debe un paciente con diabetes hacerse controles periódicos estrictos y debe necesariamente modificar su estilo de vida. ¿Por qué? El nivel elevado de glucosa de manera constante en sangre es lo que provoca las alteraciones en los demás órganos. Estamos hablando de problemas en la visión que pueden incluso llegar hasta la ceguera. Estamos hablando de problemas en el riñón que puede incluso llegar hasta la insuficiencia hepática. Es probable que si el paciente con diabetes no se cuida adecuadamente, necesite ser trasplantado un riñón. Estamos hablando de problemas periféricos tanto en los nervios como en los vasos sanguíneos y el tan conocido y temido pie diabético. Una persona que no se cuida adecuadamente puede lastimarse su pie y porque los mecanismos inmunológicos además en la diabetes están deprimidos, no hay una adecuada respuesta inflamatoria. Y entonces comienza el pie un proceso en donde cae en gangrena como se conoce y podría la persona con el tiempo perder su pie. Así es. Perfecto, perfecto doctor. Algo más iba a decir. Sí, es que no queda ahí. Además, las personas con diabetes son propensas a que tengan problemas cerebrovasculares, problemas cardíacos, problemas en su piel, problemas en su hígado. Entonces el metabolismo de estas personas no es adecuado. Sus triglicéridos, sus colesteroles se elevan de manera importante en sangre y todo esto, todo en conjunto le lleva a muchos otros riesgos que puede padecer a futuro la persona. Perfecto doctor, muy amable. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabe qué importante es asistir al médico y tener los cuidados esenciales doctor, porque si no, pues el doctor aquí nos contó todo lo que puede suceder. Así que bueno, lo primero es nuestra salud. Así que a tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias doctor por estar aquí. Sus consejos siempre son muy apropiados.